La verdad que muy felices estando hoy abriendo la tercera edición de la tercera feria de artesanías del Mercosur con un montón de productos nuevos, artesanos nuevos. La feria, lo que les estuve contando hoy también, que la feria se fue consolidando a través de estos años. Quedaron muchos artesanos fuera, porque cada artesano que va a estar exponiendo hoy acá fue seleccionado por un comité de selección que estaba compuesto por gente y profesores de la Facultad de Artes de Oberá donde se tuvo en cuenta el diseño, la calidad, la iconografía. A partir de ahí se les aprobó para que hoy estén presentes en un stand. Tenemos artesanos de 15 provincias argentinas, artesanos brasileños, paraguayos y también tenemos artesanos peruanos que hoy se suman a nuestra feria. La feria nace, era un sueño de la fundación, para nosotros era un sueño porque siempre participábamos en otras ferias. Íbamos con una delegación de artesanos misioneros y participábamos y pensábamos, ¿por qué no tener nuestra feria propia? Bueno, así que fuimos trabajando, el ingeniero Jacobo a la cabeza, el gobernador Clos, que le encantó la idea y nos dio el ok para que podamos hoy tener la feria de artesanías. Además, el programa Puesta en Valor de las Artesanías arranca en el año 2006, esto no es que empezó hace 3 años, esto arrancamos en el año 2006, fue un pedido en ese momento gobernador de la provincia, que es el ingeniero Carlos Rovira, quien nos pide que empecemos a trabajar en la puesta en valor de las artesanías de la provincia. Así que bueno, se hizo un relevamiento de artesanos, conocimos qué población artesanal tenía la provincia y bueno, ahí empezamos a trabajar con cursos de capacitación de los artesanos en iconografía, calidad y bueno, los fuimos formando y capacitando para que hoy las artesanías misioneras tengan este nivel que tienen hoy y siempre vinculadas al turismo. Además, la artesanía de ser un hecho cultural es un hecho económico, la persona que la realiza vive de esto y bueno, se trabajó en eso, en tratar también de dignificar al artesano. Contarles que la entrada es libre y gratuita y los horarios son de 17 a 23 horas. Hoy también contarles que a las 19.30 vamos a tener la Orquesta Infanto Juvenil en el marco de la feria, que van a estar tocando acá en la planada, a las 19.30 horas también, como otro evento. Y el día sábado vamos a tener también a la comunidad en Vía Guaraní, que van a estar cantando acá con nosotros, de acá de Porto Iguazú, el día sábado en la feria. Así que invitarlos a todos, que vengan, que visiten, no se van a arrepentir y además que la entrada es libre y gratuita.